El sanatorio Crisol Medical Center inauguró unas 10 salas de internaciones y dos quirófanos integrados con tecnología de primer mundo, que facilitará el trabajo en distintas áreas, teniendo en cuenta que en el distrito de Capitán Miranda hay una gran demanda de patologías complejas. Estamos inaugurando una institución con 7 a 10 salas de internaciones y dos quirófanos integrados. Estos dos quirófanos integrados vienen a ser una estructura moderna, una tecnología de punta que puede llegar a facilitar en diversas áreas. Principalmente tenemos en cuenta que en el lugar en donde nosotros nos encontramos actualmente es un lugar de mucha concurrencia en cuanto a diferentes patologías, por lo cual nosotros pretendemos presentar unos servicios de internación que acoja a la calidad y calidez de cada persona que ingresa a nuestra institución. Y principalmente los quirófanos que van a tener la particularidad que van a poder albergar diferentes patologías de altas complejidades. Me llena de sobremanera que gracias al esfuerzo, principalmente y una vez más repito, de los funcionarios y de los médicos que cada día están poniendo su granito de arena, hoy tenemos esta grandísima estructura en tan poco tiempo. El objetivo principal que compromete a médicos profesionales es brindar los servicios con calidad al sector más carenciado, que será posible con esta nueva infraestructura.